Visconti que espera el pase de Núñez, corre Visconti, es gol de Pérez, el pato Pérez, gol, 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 del, de Boca Unidos, la triangulación fue fenomenal, el corriente Boca Unidos 2, Gimnasio 0, Pérez, el apellido del gol. la aparición, hay que jugar con enganche muchachos técnicos, hay que jugar con conductores, hay que jugar ofensivamente, apareció Patricio Pérez, pelota al área sale bien Monetti, pero lo dejan muy solo, se jugaba en el ataque que bien la baja Bisconti le queda un poquito adelante sale Monetti, no lo puede interceptar, y gran definición del talentoso ex-Bene Sarfe el Pato Pérez, define, decíamos que si Vox Unidos le perdonaba la vida a Gimnasia, lo podía complicar